Muy buenas tardes. Señor Rector, Contadora Laura Teresa Garza Rojas, queridos estudiantes que hoy dejan de serlo para convertirse en graduados de diferentes carreras y posgrados, queridos familiares y amigos de nuestros graduandos, queridos maestros, directivos y personal que hoy nos acompañan, todos hoy orgullosos miembros de la comunidad de la Universidad Regio Montana. Para mí es un honor dirigirme a ustedes, a nombre del Consejo de Directores, en esta significativa ceremonia de graduación. Y quiero en primer lugar felicitar muy sinceramente a todos los graduandos por el logro tan importante que significa terminar una etapa más en su vida profesional. Quiero felicitar a sus familiares y amigos, porque al apoyarlos para completar esta etapa, se han convertido también en una parte fundamental del motivo de esta celebración. Ciertamente, cada ceremonia de graduación es un evento que incrementa el orgullo por nuestra querida institución. Con cada graduación, la UR entrega a la sociedad un número importante de profesionistas, profesionistas, hoy 236. En su formación, nuestros profesionistas han recibido los valores y los conocimientos que sabemos que son necesarios para poder contribuir al desarrollo de nuestras comunidades. Así pues, también es oportuno hoy felicitar a nuestro Estado, a nuestro querido país, pues hoy se enriquece significativamente con la presencia de este grupo de profesionistas. Cada graduación señala la conclusión de un ciclo más de la labor cumplida a cabalidad de esta institución tan maravillosa. En este proceso, participa todo un equipo de trabajo que debe sentirse también muy orgulloso de los resultados. Quisiera mencionarlos a todos y a cada uno, pero para evitar la posibilidad de una omisión, quiero incluirlos a todos, perdón, a todo el equipo de la UR, al rector, a todos los maestros, a todo el plantel académico, a los directivos, al personal de apoyo, a todos, y a todos ofrecerles un muy sincero reconocimiento. Y quiero pedir a todos los asistentes que me ayuden a realizar este reconocimiento en la forma de un cariñoso aplauso. Muchas gracias. Quiero agradecer también muy cumplidamente a la contadora Laura Teresa Garza Rojas por su generosa disposición para ofrecernos sus palabras como oradora huésped en esta ceremonia. Estoy seguro que los graduandos se llevan un gran mensaje y todos los demás también hemos aprendido mucho de sus palabras. Sobre todo me gustó mucho la frase de que para poder soñar hay que estar bien despierto. Muchas gracias. Gracias. La vida del ser humano y de las comunidades que conforma está regida siempre por ciclos. Esta ceremonia señala, como lo hemos dicho, la conclusión de uno más. Y en cada ciclo vamos tomando decisiones que afectan el ciclo siguiente. Así como ustedes, queridos graduandos, están frente a la necesidad de tomar decisiones para la siguiente etapa de su vida, así nuestro querido país está ahora ante la decisión de elegir a sus gobernantes para un ciclo más. Yo estoy seguro que ustedes llevan las herramientas para tomar todas sus decisiones en forma racional y consciente, pero también con la actitud de apertura para aprender de los resultados de sus decisiones y mejorar en el siguiente ciclo. En la UR queremos siempre tener esa actitud de apertura para buscar ser mejores en cada ciclo que iniciamos. Y estamos conscientes de que aunque son los individuos los que forman la institución, son las instituciones las que trascienden a través del cumplimiento de su misión. Así es, los individuos pasamos, las instituciones trascienden. Así queremos que la UR trascienda, a través de ustedes, queridos graduandos, que son el resultado que entregamos a la sociedad. A nombre del Consejo de Directores y del mío propio, les expreso nuestros mejores deseos y sinceras felicitaciones a todos ustedes. Y a todos de mi parte, un fuerte abrazo y que Dios los bendiga siempre. Muchas gracias. Aplausos Aplausos